Los amigos como Teto Tello son incondicionales, siempre están en las buenas y en las malas. Yo voy a estar agradecido contigo toda la vida. Pero enamorarse de Clara, lo enfrentará a su mejor amigo. Con mi corazón solamente le pertenece a una sola persona, y tú sabes perfectamente quién es. Tiene nombres propios. La traición duele más que la muerte. Rafael Orozco, el ídolo. Este martes gran estreno solo para ti. Gracias por ver el video.